Hola a todos. La visita a las siete iglesias, algo comenzado por San Felipe Neri en el siglo XVI, es algo tradicional ya en toda la iglesia. Se van visitando siete iglesias, las más representativas de la ciudad donde uno esté o las que se pueden visitar, donde está la presencia del Señor Eucarístico. Entonces se lo acompaña el Señor en esta noche del Jueves Santo, en lo que el Señor estaba haciendo en ese momento que era nada más y nada menos que su agonía en el huerto de los olivos. Como no podemos hacer la visita de manera presencial en muchos lugares por la cuarentena, entonces ofrecemos visita a siete iglesias de nuestras misiones. Entonces sacerdotes nuestros van a ir presentando las iglesias, van a ver que dedican estas visitas a las voces del verbo, que es nuestro movimiento de jóvenes, porque es de ellos esta iniciativa, por eso los van mencionando. Bueno, acompañar al Señor en este momento. Recordemos que los misterios de la vida de Cristo dominan toda la historia, pertenecen a su eternidad también, lo dice el Catecismo de la Iglesia. Por eso Santa Teresa de Ávila se despertaba a veces a la noche y acompañaba a Cristo en el huerto de los olivos. Lo acompañaba en tiempo real, es una cosa dentro del misterio de Cristo, los santos lo han vivido así. Vivir entonces con ese espíritu de contemporaneidad con el Señor estas visitas. Y abajo ponemos un link a un archivo de PDF donde pueden, después de cada visita, frenar entonces y hacer la oración que se haría si estuviesen de manera presencial en esa iglesia. Es una especie de vía crucis. Que nuestra Madre Dolorosa nos acompañe y nos haga alcanzar todos los frutos que el Señor quiere regalarnos para estos santos días. Nos encontramos en la parroquia de la Sagrada Familia de la Franja de Gaza, Domingo de Ramos. Mandamos este video para participar de las visitas virtuales de las siete iglesias en esta semana de pasión. Esta parroquia lleva el nombre de la Sagrada Familia porque aquí, según la tradición, pasó al menos dos veces la Sagrada Familia. La primera, huyendo de Belén hacia Egipto, siguiendo la orden de Dios por medio del ángel. La segunda, la segunda, de regreso de Egipto a la muerte de Herodes, cuando se irían a instalar a Nazaret. Paradojalmente, en esta hermosa iglesia y en esta pequeña parroquia, fue muy difícil convencer a la gente, convencer, decirle que no podían venir a la iglesia. Por gracia de Dios, no tenemos el toque de queda y las restricciones de otros lados, porque la situación es un poco distinta. Pero se aconseja que la gente no salga y se prohíben que haya reuniones numerosas. Y acá, la iglesia, por más que el número de fieles es poco, siempre vienen incluso muchos cristianos ortodoxos y la iglesia está siempre llena, llena de actividades parroquiales. Hace ya más de un mes que no hay escuelas, no hay actividades parroquiales, pero que junto con el sacerdote que vive conmigo, Padre Yusuf Asad, sacerdote egipcio de la congregación, llevamos los sacramentos a los enfermos, a los ancianos y también a las familias, el Santísimo Sacramento y las confesiones. La presencia de Cristo, después de dos mil años, se sigue manteniendo en la Franja de Gaza. Los católicos somos 117 y todos los cristianos unas mil personas, en medio de dos millones doscientos mil musulmanes. La convivencia es en general muy buena. La misión de la iglesia no deja de ser difícil, ya que siempre será difícil ser una minoría absoluta. Lo que importa, me parece, para sacar fruto, sobre todo en esta Semana Santa, es volver los ojos a lo esencial, a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y en el caso nuestro, sacamos mucho fruto de considerar que Cristo pasó por aquí huyendo, huyendo de la mano del perseguidor injusto, y pasó con él, San José y la Virgen Santísima. Y nos enseñó que desde el principio la creación, la redención, estuvo signada, estuvo marcada, estuvo marcada, por la persecución, por la cruz, por el dolor. Así nos ha querido salvar Jesucristo, y así ha unido a él la pasión de nuestra Madre del Cielo. Rezamos por ustedes, por todos los consagrados, los laicos de la querida finca, y de todos aquellos que llegue este video. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de los Dolores, nos haga crecer en la fe. La fe que tienen nuestros hermanos de Tierra Santa, que son descendientes de los primeros discípulos de Cristo. Que hace que amemos, que hace que amen a todos, que sirvamos a todos por amor a Cristo. Que nosotros sabemos que la palabra definitiva del Señor no es la muerte, sino la vida de la gracia que viene con la resurrección. Buenos días a las voces del Verbo, que van a hacer esta hermosa práctica de piedad que hacía San Felipe de Eneri en Roma con los jóvenes, de visitar las siete iglesias. Antes de entrar a recorrer nuestra parroquia y la visita a nuestra iglesia, contarles lo que me enseñó mi abuela cuando yo era pequeño, mi abuela Lucrecia, que en paz descanse. Cuando hacíamos la visita a las iglesias y entrábamos a una que no conocíamos, ella me enseñó que en esas iglesias hay que pedirle a Jesús tres deseos. Cierro el paréntesis. Nosotros somos los padres del Verbo Encarnado, que estamos aquí en Chile, junto con las hermanas, también misionando en Santiago, en la capital de Chile, propiamente en la región metropolitana, en la comuna de La Pintana, en un sector o barrio conocido como el Castillo. Estamos aquí desde el año 2002 y esta es nuestra parroquia, en el interior de nuestra parroquia. Y ahora pasamos a mostrarles y a hacerles conocer. En nuestra parroquia queremos plasmar el carisma de nuestro instituto. Por eso aquí en la parroquia hemos colocado el estudio de la congregación y la cruz de las hermanas servidoras, porque no queremos dejar de mostrar a nuestra iglesia, a nuestros parroquianos que pertenecemos a una familia y a esa familia y a la familia del Verbo Encarnado. ¿Qué hemos querido plasmar de nuestro carisma en nuestra parroquia? Principalmente dos cosas y es lo que vamos a mencionar ahora. Primero, con la imagen del Cristo del Castillo, que es una imagen de cedro tallada a mano, pintada, traída desde Ecuador, queremos demostrar el amor que tenemos que tener a Cristo y cómo Cristo es el centro de toda nuestra espiritualidad. Y no solamente Cristo, sino Cristo crucificado. Porque un elemento no se hable de nuestra espiritualidad es la espiritualidad no sensible. Esa espiritualidad que se afirma en la cruz. En el querer seguir a Cristo en las buenas y en las malas, pasando por las pruebas, por las dificultades, por las desolaciones. Y por eso queremos que en nuestra parroquia el centro sea Cristo y Cristo crucificado. Otro elemento de nuestro carisma y que es característico de nuestra espiritualidad y es un elemento no negociable, es la divina celebración de la mesa. Por eso, gracias a la Divina Providencia que hemos podido hacer y en vez de ser el altar, que es el lugar más importante de la Iglesia, porque es aquí donde se hace presente Jesucristo, y no solamente presente Jesucristo, sino Jesús con su sacrificio. Se hace presente la cruz y toda la pasión de Cristo. Es el misterio más grande de amor. Y en frente del altar, que está hecho en bronce, reposado y cincelado, trata de un poco resumir y también hacer presente toda la pasión de Cristo. Una breve explicación del frente del altar. Tenemos el gallito que recuerda las negaciones de Pedro, también junto con Pedro la traición de Judas y el abandono de todos sus amigos, mostrando lo que fue el aspecto espiritual de la pasión, lo que Jesús sufrió en su corazón. También tenemos la corona de espinas, también están los símbolos del trigo y más al centro del altar, racimos de uva, porque representan la materia del sacramento, el pan y el vino. Después tenemos el corazón de la Virgen, traspasado por siete espadas, que recuerda también el aspecto espiritual de la pasión. En el centro del altar tenemos al pelicano Pío, que es imagen de la Eucaristía y de la pasión. Jesús que nos alimenta con su sangre en la Eucaristía, Jesús que derramó su sangre. Arriba está la cruz con los poderes, porque en la cruz Cristo venció a Satanás. También más hacia el costado tenemos el corazón de Jesús, traspasado por las espinas y herido por la lanza, que recuerda también los dolores de su alma, que fueron mucho más grandes que los dolores de su cuerpo. Y por último los clavos y los flagelos. Y como algo también característico de nuestra parroquia, por gracia de Dios, tenemos un pequeño museo de la pasión y resurrección del Señor. Decimos de la pasión y resurrección del Señor, porque el elemento más importante de este museo es la réplica de la sábana santa que hemos traído de Turín, gracias a Dios y gracias a la ayuda del Obispo. Y la sábana santa, como sabemos, es como un quinto evangelio que nos da detalles muy precisos de la pasión, que es el misterio, que tiene que ser muy querido y muy amado por todos y cada uno de nosotros. El mismo Jesús quiere que nosotros recordemos sus sufrimientos y que conozcamos lo que fue la pasión. Una vez se le apareció a Santa Gemma Galgán y le dijo a Santa Gemma, mira estos clavos, esta corona, estos flagelos, mira la cruz, mira cuánto he sufrido por ti y aprende cómo se haga. Por eso el mismo Jesús quiere que nosotros tengamos presente su pasión y los detalles de su pasión. Entonces, a partir de la sábana santa tenemos otros elementos que recuerdan la pasión de Cristo. Son réplicas, por supuesto, de los clavos de Jesús, luego la corona de espinas en forma de casco, tormento atroz y también inusitado, única vez en la historia. En la antigüedad, el único caso que se conoce es el de Cristo. Se sabe de muchas personas que fueron crucificadas, flageladas, pero de un solo caso que fue crucificado, flagelado y coronado de espinas. El título de la cruz, que también es un hermoso testigo de la pasión y también nos ayuda mucho a contemplar y recordar las humillaciones de Jesús, porque era un título burlesco y un título con el cual lo habían condenado y fue humillado. Por toda la ciudad llevaban este título mostrando el motivo de su condenación. También la réplica de los flagelos, sobre todo los taxilos, que son las puntas, son bolitas de plomo con puntas para recordar lo que realmente fue la pasión, porque así lo muestra la sábana santa, que fue azotado con este tipo de flagelo, flagrum taxilatum, llamado escorpión por el daño que hacía, no con simples sogas o cuerdas. Y por último, la lanza, la punta de la lanza, con la cual Jesús, con la cual le abrieron el costado y el corazón de Jesús y de allí salió sangre y agua. Jesús ya estaba muerto, pero quien más sufrió fue la Santísima Virgen, que vio este tormento. Y atravesando el corazón de Cristo, atravesaron su corazón. Bueno, jóvenes, esto es lo que les puedo mostrar de nuestra parroquia, así de manera rápida y sumisa. Nos encomendamos a sus oraciones y que sigan sacando muchos frutos en esta Semana Santa. Que sigan muy de cerca a Jesús en su pasión, acompañándolo en sus dolores físicos y espirituales, y acompañando a su Madre Santísima, la Virgen de los Dolores. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz ecuación. ¡Gracias! 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 Y yo soy el Padre Martín Millarán, que estamos en la misión de Alemania en el sur, en la provincia de Baviera, y ahora les voy a contar un poco de la misión, mientras les muestro el santuario, donde Dios mediante vamos a hacer un encuentro para las voces del verbo, y visitamos la iglesia que está detrás mío, así cumplimos con una de las siete iglesias. Ahora Johannes se va a tocar el órgano, así escuchamos mientras visitamos. Este convento de los Carmelitas fue construido al lado de esta iglesia, pegado, que por afuera parece muy sencilla, pero adentro es un estilo barroco típico de Baviera. Esta es la ciudad, que está al pie del santuario, que misionamos, la ciudad y todos sus entornos. Allá al final, pueden observar las montañas, los montes, son los límites con Franconia, que ya es zona protestante, ahí está la ciudad de Nuremberg como capital. Y esta ciudad fue católica, luego fue protestante, estuvo bajo los calvinistas, y después fue ganada nuevamente para el catolicismo. Acá en esta misión estamos con el padre Tobías, y yo, el padre Martín, estamos hace cuatro años misionando, y el trabajo principal es la atención del santuario, y aprovechamos para realizar todas las actividades propias del instituto, como jornadas de familias, jornadas de jóvenes, ejercicios espirituales, encuentros de las voces del verbo, etc. Esta es nuestra iglesia, el título es María Hilf, que es el cuadro que está en el centro, ahora lo vamos a explicar, y la fiesta, el patrocinio, es el día del verbo encarnado, 25 de marzo, puesto que el motivo principal, ahí arriba, pueden observar, es la encarnación del verbo. El nacimiento y más atrás está la visitación de la Virgen María. En el techo se pueden ver muchas de las letanías marianas, esos círculos que se ven arriba, y el cuadro que se venera acá, llamado María Hilf, que significa en alemán María Auxilia, Ayuda, es una copia de un original que se encuentra en Innsbruck, y que fue realizado por un protestante, y esa vocación es muy conocida en esta zona, porque estamos en la frontera con los turcos, que en aquel tiempo fueron un peligro inminente, y por eso en toda esta región, en Austria, en Bohemia, en toda la República Checa, etc., hay muchas imágenes con esa vocación de María Hilf. En esta zona tenemos, en el presbiterio, encontramos las imágenes de San Joaquín y Santa Ana, y luego de los tíos de Jesús, Santa Isabel, y Zacarías. En este santuario hicimos ya varios encuentros, de las voces del verbo de Alemania, pero también de toda la provincia del norte de Europa, que incluye Lituania, Escocia, Irlanda, Islandia, Holanda, Luxemburgo, y evidentemente Alemania. weit Bernardo, defiende laΓ, Amén. 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 En esta ciudad de Samarcanda hay unos 530.000 habitantes, de los cuales casi el 100% de ellos profesa la religión musulmana y solo una minoría es católica. Tenemos alrededor de 25 fieles, que son los que habitualmente vienen a misa los domingos y participan de las actividades parroquiales. Esta iglesia, como pueden ver allí a la izquierda, fue construida en el año 1916 por la comunidad católica de aquel entonces, que estaba compuesta en su mayoría por polacos, que vivían aquí durante el imperio ruso, todavía estaba vigente en esa época el imperio ruso. Al poco tiempo, como podrán ver, como saben, se fundó, se creó la Unión Soviética. Y esta iglesia, lo mismo que muchas de las iglesias ortodoxas que había en la ciudad, por ejemplo, había 11 iglesias en esa época ortodoxas, 10 de esas, junto con nuestra iglesia, fueron cerradas y utilizadas para distintas cosas. Nuestra iglesia durante 70 años se usó como un gimnasio. El gimnasio se llamaba Mehnat. Y solo en los años 90, una vez que cayó el comunismo, cuando la Santa Sede le encomendó el cuidado de todo el país, de Uzbekistán, a los hermanos franciscanos conventuales de la provincia de Polonia, se pudo recuperar recién esta iglesia. En el año 1994, llegó el primer sacerdote franciscano conventual. Él era estadounidense. Y con mucho esfuerzo y trabajo pudo conseguir que devuelvan la iglesia. Y la renovó por adentro. Y en el año 1999, se pudo bendecir, consagrar el nuevo altar. Y es desde ese año que se celebra misa ahora en esta iglesia. Ahora, como todos saben, estamos en época de cuarentena ya hace algunas semanas. Y los fieles no pueden venir a participar de las celebraciones de la Semana Santa. Por eso es que a través de internet nosotros firmamos nuestras misas para que ellos de su casa puedan participar, como se hace en distintas partes del mundo. Y una de las cosas quizás más lindas que Dios le regala al misionero en estas tierras lejanas, es el valorar, tomar realmente valor de la obra de la redención. Y de realmente celebrar solemnemente, como se debe, cada una de las celebraciones del año litúrgico, de modo especial la Navidad, la Semana Santa y la Pascua. Porque la obra de la salvación no es un hecho pasado, sino que tiene actualidad siempre. Y en cualquier lugar donde estemos, tengamos muchos fieles o no, podamos celebrar la misa para nuestros fieles o no, como es el caso de ahora, que no podemos. Siempre la obra de la redención tiene un efecto actual para todos aquellos que se dispongan a recibir la gracia y la salvación que Dios nos trajo a través de su encarnación, a través de su pasión, de su muerte en cruz y de su resurrección. Por eso confiamos que, aunque haya muchas dificultades, este año en especial para celebrar las distintas misas y celebraciones de la Semana Santa, todo esto va a traer mucho fruto en las almas. Les pedimos que recen por nuestra misión, nosotros rezamos por todos ustedes. Bueno, esto es la aldea de Fidgin, San José, se llama la capilla. Acabamos de tener la Santa Misa y acá también en cuarentena, pero bueno, esta gente igual piadosa vino. Si Dios quiere, la semana que viene ya se va a relajar todo aquí. Este es el cementerio de la aldea, está al lado de la capilla. Es otra iglesia, otra capilla que tenemos aquí junto a nuestra casa y el colegio, el colegio principal de la misión que está atrás. Y cuando hagan la visita de esta capilla les pido que recen para que la podamos terminar y así poder tener recreo eucarístico con los chicos del colegio y tener una iglesia aquí junto a nuestra casa donde poder recibir gente y rezar. Y bueno, una reflexión que puede ser muy útil en estos días es la que nos brinda el Evangelio de San Mateo. Bueno, los Evangelios, pero en Mateo es muy interesante ver cómo cuando Jesucristo estaba en la cruz, cuando estaba colgado en la cruz, pasaban por allí personas o los que estaban junto a la cruz y le decían a Jesús que se baje, que deje esa cruz en la que pendía. Le decían de distintos modos, si sos realmente Dios, el Hijo de Dios, ¿por qué no dejas la cruz? ¿Por qué no bajas de ahí? Le decían, ayudó este, ayudó a muchos, curó tantos enfermos, ¿por qué no puede ayudarse a sí mismo? Si dijo que va a destruir el templo y levantarlo en tres días, ¿cómo no baja de la cruz? Que es algo mucho más fácil. Y de distintos modos le decían que deje, que abandone la cruz, que la rechace. Y nuestro Señor no, se mantiene allí firme, en la cruz. Y creo que esto nos ayuda a reflexionar en nuestras propias cruces. Jesucristo padeció y estuvo en la cruz para darnos un ejemplo. En nuestras vidas tenemos que llevar cruces, dificultades, problemas de distintos modos, muchísimas. Y bueno, entonces, ¿qué postura tenemos frente a esa cruz? Que pueden ser distintos los problemas, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de trabajo laboral, puede ser un problema en los estudios, en la relación con las personas, con mis amigos. Las cruces son esos, son problemas, cosas feas, cosas malas que yo no quisiera llevar. Y puede ser que nos pongamos, que tengamos una mirada, una vista de la cruz, que no es la correcta, no es la de nuestro Señor. Puede ser que la cruz sea, que la estemos llevando por otra causa, por distintas causas. Por ejemplo, la cruz que llevó el buen ladrón, puede ser que estemos padeciendo, llevando una cruz, por culpa propia. Me la merezco, como el buen ladrón. Puede ser que yo la esté llevando porque me toca acompañar a alguien, como el sireneo, algún inocente. Puede ser que me toque llevarla como la Virgen María, que no padecía en su mismo cuerpo, pero que le tocaba sufrir, viendo sufrir a otro, a su hijo. ¿Y qué postura entonces tenemos frente a las cruces, los problemas de nuestra vida? Creo que muchas veces una vocecita, una tentación, nos dice al oído, dejala, abandonala. Y así es que nos enojamos frente a esa situación, ese problema, esa cruz. O buscamos de evadirlo. Y Jesucristo nos dice todo lo contrario, nos dice que a ese problema, esa cruz, esa dificultad, hay que abrazarlo. Y nos dice que lo hagamos junto a Él. Él nunca nos prometió, el que me siga a mí va a estar libre de cruces, va a estar libre de problemas. El que me siga a mí va a tener una vida exitosa, según este mundo. No, y todo lo contrario, nos dijo el que quiera seguirme, que tome su cruz. Entonces nosotros cristianos tenemos que aprender, y especialmente en este tiempo, a mirar la cruz de Cristo y abrazar nuestra propia cruz. Abrazar nuestros problemas, abrazar nuestras dificultades. Y así la dificultad, el problema en mi vida, se convierte en una bendición. Y eso es lo asombroso, lo milagroso, lo milagroso de la cruz. Que esa que significaba muerte, que significaba dolor, pasión, se convierte en fuente de alegría, de paz, de luz. La cruz, empiezo a entender las cosas de otro modo, pero si llevo esa cruz junto a la cruz de Cristo. La cruz en mi vida se convierte así como esa de serpiente en el desierto. La imagen que el mismo Jesucristo quiso relacionar. Esa de serpiente en el desierto, que era la serpiente que estaba sobre el mástil. Era figura de esa serpiente que nos estaba picando, que estaba envenenando, matando a los hombres. Pero él dice, el que mire a esa serpiente va a ser sanado de esa otra serpiente que les picaba. Y así nos pasa a nosotros. El que mira a la cruz de Cristo, el que se abraza a la cruz de Cristo, sigue llevando su cruz, sigue llevando su problema. La serpiente no desaparece, la serpiente de la tierra. Pero se convierte en cambio en bendición, se convierte en alegría, se convierte en paz. Nuestro Señor dijo, no los voy a liberar de cruces, pero dijo, el que venga a mí, le voy a hacer que su cruz sea llevadera, ligera, fácil de llevar. Y así nos lo han mostrado los santos. Aún en medio de grandes dificultades, grandes problemas, ellos pudieron ir adelante. Y no solo ir adelante, sino que ir adelante con una gran paz, con una gran alegría. Porque estaban llevando su cruz junto a la cruz de Cristo. Y ese es el secreto de esta vida, creo. El secreto frente a los problemas, a las dificultades, frente a las cosas feas, malas, que nos tocan vivir. Lo único que tenemos que hacer es mirar a esa serpiente, mirar a esa cruz, mirar a Cristo que está colgado en la cruz y padecer con él, unirnos a él. Y así nuestra cruz, pequeña, pero que tanto nos hacía sufrir, se transforma, se convierte en otra cosa totalmente distinta, que es una bendición. Se transforma en lo que está colgando sobre él, que es Jesucristo. Bueno, que sepamos aprovechar entonces nuestras cruces y que sepamos seguir el ejemplo, sepamos aprovechar el ejemplo de nuestro Señor colgado de la cruz. Que cuando le decían que baje, cuando le proponían enojarse, rechazar esa cruz, él con mucha paciencia la siguió cargando. Para bien nuestro, para ejemplo nuestro. Ok. Y no se olviden de rezar entonces para que podamos terminar esta iglesia, que la van a visitar ahora, según esta linda costumbre de las siete iglesias. Adiós. Adiós. Estamos en la misión de Tanzania, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Uxetu. A los jóvenes de las Voces del Verbo que van a hacer esta visita a las siete iglesias de manera virtual, aquí les comienzo a mostrar un poco la iglesia parroquial y a explicarles un poco mientras caminamos hacia la iglesia que es el edificio que se ve allí enfrente. En realidad nosotros aquí ahora en Tanzania tenemos dos parroquias, esta es la primera que recibimos, la misión original, Nuestra Señora de Lourdes. Y después esta parroquia que era muy grande pues tenía muchas muchas aldeas, tenía unas 53 aldeas. En el año 2018 se creó una parroquia nueva tomando unas 10 aldeas de aquí y otras 10 aldeas de otra parroquia vecina y se creó una nueva parroquia. Quedando 43 aldeas aquí en Uxetu y el año pasado en noviembre se creó otra parroquia en Cangueme que se llama San Martín de Porres tomando 21 aldeas. Por lo tanto ahora tenemos dos parroquias, la de San Martín de Porres, Cangueme y la de Nuestra Señora de Lourdes, Uxetu. Allí a la izquierda tenemos una imagen de San Juan Pablo II, ahí se comienza a ver. Ahora vamos a entrar al templo. Bueno, tenemos como les decía la parroquia de Cangueme, San Martín de Porres y esta parroquia que es Nuestra Señora de Lourdes. La seguimos atendiendo los padres del Instituto Álvaro Encarnado. Aquí están las hermanas servidoras que atienden un dispensario con muchos sacrificios, un trabajo excelente. Y estamos los sacerdotes, somos cuatro, dos para atender estas dos parroquias y dos para las casas de formación, postulantado, noviciado, la casa de formación mayor, el seminario que tiene primero de filosofía. De todas maneras todos los sacerdotes nos ayudamos en la atención pastoral también de las parroquias que es mucho. Tenemos 43 aldeas entre las dos parroquias. Bien, aquí como ven, ya está todo preparado para la Semana Santa. Las imágenes están tapadas, por eso me parece bueno también como es visita a las iglesias. Están viendo la iglesia en, como estaría el jueves santo, por supuesto, hoy a la noche. Allí esa imagen tapada es de San José, el sagrario, el altar, una cruz al medio, cuadros de la Anunciación y la Virgen de Lourdes, que está tapada aquí en Tanzania. Se debe tapar todas las imágenes, incluidas las cruces y las imágenes de la Virgen. Y ahora les muestro, aquí es la iglesia, como en los bancos, aquí entran unas 300 personas sentadas. Allí se ve el confesionario y el monumento que está preparado para la adoración para esta noche. Cuando ustedes espiritualmente estén aquí, les quería decir que, bueno, ahora les diré unas palabras pidiéndoles especiales intenciones en su visita a esta iglesia aquí en Tanzania. Muy bien, continuando esta visita a la misión de Tanzania, la visita a Jesús sacramentado en esta noche del jueves santo, por parte de las voces del verbo, quería simplemente pedirles que tengan muy presente en esta visita a los paganos. En nuestra parroquia, entre las dos parroquias tenemos unos 70.000 habitantes, pero la gran mayoría son paganos. Paganos quiere decir que practican su religión animista desde siempre, que no es una religión ni con sacerdotes ni con rituales ni nada. Simplemente creen en los espíritus, se enferman, creen en los espíritus, van a los curanderos, van a los brujos y es eso. Pero es gente que vive sin fe, hemos tenido casos de gente que se ha convertido, es mucha gente la que se convierte. Y ellos mismos decían, Padre, nosotros vivíamos en la oscuridad del paganismo, éramos paganos. Y antes de que llegaran ustedes, que llegaran los misioneros y que llegara Cristo en definitiva, vivíamos en la oscuridad. De no saber ni para qué vivimos, ni por qué sufrimos, porque el pagano vive para esta vida y nada más, y es una vida triste. Así que bueno, rezar por ellos. Después otra intención, rezar por la perseverancia de los que se convierten, porque mucha gente te dice, me quiero bautizar y qué sé yo, y bueno, les damos el catecismo, el catecumenado, todo. Pero muchas veces perseverar para ellos es difícil, por el ambiente en que viven sus parientes, sus padres, sus hermanos, sus vecinos, son paganos. Y entonces es difícil a veces para un cristiano, sobre todo en las aldeas más lejanas, perseverar. También los obligan, por ejemplo, a las chicas a casarse con un pagano. A veces son la segunda mujer o la tercera, porque hay poligamia, y sufren mucho. Algunos que, por ejemplo, niñas o chicas que han hecho el catecismo, que se han bautizado, han hecho la comunión, confirmación, y después resulta que tienen que casarse con un pagano. A veces eso ha hecho que esa chica cristiana ha traído a su esposo a la iglesia y se han casado por iglesia. Ha sido la causa de la conversión de su esposo. Pero en muchos otros casos también se da de que no pueden seguir practicando su fe. Finalmente, ellos necesitan crecer en su fe, tener una fe más fuerte, más arraigada, que entiendan las verdades de la fe, que sepan lo que es la gracia, el pecado, la eucaristía. Y, bueno, y perseverar en esa fe, y enseñarles esa fe a sus hijos. Así que, bueno, con este pequeño video, en esta visita a nuestra parroquia en Tanzania, pedirle a Jesús, en esta noche, que sufre por nosotros y por los pecadores, pedirle por los paganos, pedirle por la conversión de los paganos, por la perseverancia de los nuevos cristianos, y por la evangelización aquí en Tanzania. Que podamos hacer que el verbo se haga carne aquí, en Tanzania, en la vida de esta gente. Que Dios los bendiga, firmes en la brecha, y también Dios los colme de bendiciones en esta noche en que van a estar recorriendo nuestras misiones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y que no van a escapar a siempre. Amén. Finalmente, una idea también que se me había pasado pedirles, también que tengan presente, ya que en estos días, por el tema del coronavirus, hay tanta gente que dice, bueno, no podemos tener misa, no podemos comulgar, y es una gracia que se han dado cuenta que la tenían tan a la mano, y ahora no lo tienen, y se perciben lo importante que es poder ir a misa y comulgar. Tengan presente que aquí hay aldeas que desde toda la vida han tenido una misa al año, una visita del sacerdote al año, poder comulgar una vez al año, poder confesarse una vez al año, algunos con suerte dos, tres veces. Tenemos aldeas en las que vamos todos los meses, pero hay aldeas, las más lejanas, que pasan así, pasan seis meses hasta que venga el sacerdote. Y esta gente siempre está agradecida. Llega el sacerdote, lo reciben, se alegran, están alegres, quieren que el Padre esté alegre. Son todas cosas que realmente pueden servir. Acá la gente está acostumbrada a eso, es decir, a esperar al sacerdote y poder tener una misa y recibir la comunión lo valoran muchísimo. Los cristianos de aquí. Entonces, que les sirva también a ustedes para cuando pase todo este tema del coronavirus y la pandemia y la cuarentena, de que hay que valorar. Valorar la misa, valorar la Eucaristía, valorar los sacerdotes, valorar los misioneros. Que Dios los bendiga. Valorar la misa, valorar los sacerdotes, valorar los sacerdotes. Terminamos esta visita virtual de las siete iglesias Este año y por estas circunstancias han sido así Pero queríamos terminar con la séptima Que es la iglesia madre Donde nació la congregación del Instituto del Verbo Encarnado Es el seminario María Madre del Verbo Encarnado Y como parroquia está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores En esta iglesia han pasado todas las grandes congregaciones De sacerdotes, hoy misioneros en todo el mundo La primera comunidad de los primeros padres Llegó a rezar en esta iglesia cuando ahora estaba en construcción Nuestra iglesia está llena de recuerdos y de muchísimo significado para nosotros Años y años de oración, de preparación y de formación de futuros misioneros Han pasado por aquí Los padres que hoy están en los cinco continentes Misionando, dando su vida por Jesucristo Han pasado años de su formación Arrodillados frente a este Sagrario Frente a este Cristo Y frente a esta Virgen de los Dolores Sería extensísimo Deberíamos preparar otro material Para poder describir todo lo que en ella encontramos Lo que queremos remarcar, resaltar en esta visita Es simplemente el lugar La presencia que a partir de Cristo en el Sagrario Ha hecho y ha nutrido y ha fortalecido y ha inspirado La misión de tantos de los nuestros que hoy están en el mundo Hay regalos presentes de distintos lugares Desde Papúa hasta China Pasando por Italia, por todos los países de Europa Y eso es como un signo de agradecimiento Que los misioneros traen en forma de retribución De todo lo que hemos recibido en esta Iglesia Todas las gracias, todas las inspiraciones De hecho, ahora estamos haciendo los ejercicios de Semana Santa Con los seminaristas Y todos los que han pasado por esta Iglesia Todos los que han pasado por esta Santa Casa Recordarán el significado y la profundidad Que significó para todos nosotros Poder hacer los ejercicios de Semana Santa Vivir el trido pascual en esta, nuestra Iglesia Madre María Madre del Verbo Encarnado Entonces, como resumen Imagino ahora a todos los que han pasado por esta Iglesia Y han rezado y han gastado tantas horas de oración Volver a ver la Iglesia de la Junca Y es por eso que la amamos Es por eso que la tenemos en lo más profundo de nuestro corazón Porque son innumerables Innumerables las veces Que nosotros hemos llegado hasta aquí Nos hemos arrodillado frente a este altar Y rezado a este Cristo y a su Madre de los dos Todos esos besos Todos esos dados de amor Dados a Jesús y a María Deseamos a todos Que esos sean semillas y frutos Ahora en la misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!